Hay tantas personas en las que me llegaste a confiar Después de brindarle a una sincera amistad Te dan la espalda, te acribillan y es un arma letal que te acaba Se pierde la sencillez de ser quien eres De la confianza que tenías hacia ellos Se van las actitudes positivas y entra el deseo de poder joderlos Ver el por qué, tal vez porque brindas la confianza de más Pero cuando la gente es mierda no hay manera de cambiarla Cuando la gente es mierda no hay manera de cambiarla Van caminando con máscaras y van diciendo tantas cosas Ofrecen una amistad inmensa Y olvidamos que vivimos entre tanta falsedad Hay que ver en quien confiamos Y ir con cuidado Hay que saber que hacemos Y a quien y con quien contamos Rap Es de León Desde León, Guanajuato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!